ADITEC Corporación Tecnológica es una fundación privada en la que participan seis centros tecnológicos y de investigación de los sectores energético, agroalimentario, industrial y biomédico. Además de 22 empresas líderes en su sector, en cada uno de estos sectores, tanto a nivel nacional como internacional, las dos universidades cuya sede está en Navarra, así como diversas entidades comprometidas y activas con el desarrollo industrial y empresarial de Navarra, como son la Confederación de Empresarios de Navarra, la Asociación de Empresas de la Merida de Estella, la Sociedad para el Desarrollo de Navarra, Sodena y el Gobierno de Navarra, que es en estos momentos quien ostenta la presidencia de la fundación. En relación a los centros tecnológicos y de investigación que participan en ADITEC, entidades en las que prestan sus servicios el orden de los 800 investigadores y tecnólogos, contamos con el Centro Nacional de Energía Renovables, CENER, en el sector agroalimentario con el Centro Nacional de Tecnología Alimentaria, en el ámbito industrial con CEMITEC, Centro Multidisciplinar de Tecnologías para la Industria y con la Asociación de la Industria Navarra, AIN. Así como en el ámbito biomédico, contamos también con el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra y el Centro Navarra Biomed Fundación Miguel Servet, cuya función fundamental es que el sistema público de salud también desarrolle actividades relacionadas con la investigación y el desarrollo, fundamentalmente en los médicos.